Hola, acá Mariano de Lidonia nuevamente. Hoy para mostrarles este 3 cubano de Lula Bertoldi, un hermoso instrumento traído desde Cuba que llevó a mis manos para una reparación. En términos generales tenía muchas rajaduras, tenía desencolado el fondo de los aros, la tapa de los aros, lo cual debilitaba mucho al instrumento, tenía algunas barras armónicas desencoladas que me tenían ruidos molestos a la hora de tocar, pero básicamente la principal reparación tiene que ver con el diapasón. Acá cuando uno tocaba en esta zona, sonaba bien, pero cuando uno se va un poquito más arriba, en esa zona las notas no sonaban, no trasteaban mucho. Y esto es porque el diapasón tenía una pancita, una elevación, luego del traste 9, que luego bajaba abruptamente. Y esto que hacía, que a la hora de que toquemos los trastes 4, 5, 6, 7, en esa zona, la cuerda al vibral tocaba con los trastes ubicados en la zona elevada, lo cual no sonaba correctamente en la nota. Entonces lo que se hizo fue sacarle todos los trastes, rectificar el diapasón para eliminar esa pancita, corrigiéndole el ángulo y reentrastar nuevamente. También se le corregió un poquito la altura del puente, en la medida que el instrumento nos permitió. Y ahora sí, suenan todas las notas a lo largo del diapasón, y quizás suene en algún especial de Lucas Satira, quien sabe. Nos vemos.